Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión. Hoy vamos a seguir hablando acerca de las bases teóricas para la terapia con emisión de chi. Vamos a empezar hablando un poco sobre la teoría de la medicina china y la terapia con emisión de chi. Entonces un concepto importante que tenemos que incorporar, esto estamos tomando del texto de Björn Shen, es el concepto de holismo. Dice Björn Shen, el concepto de holismo al considerar al universo y al ser humano como una unidad es un aspecto de la teoría básica de la medicina tradicional china y el chi kung. En el texto antiguo Presión Digital de los Puntos de Acupuntura basada en las Tablas de las Vísceras dice, el chi del cielo es el del hombre. El cielo es un gran círculo de chi y el hombre es un pequeño círculo de chi. Así, los antiguos maestros de chi kung no consideraron solo al cosmos y la naturaleza como una unidad y al ser humano como otra unidad, sino también al ser humano y la naturaleza como un todo orgánico en unidad. De este modo, la teoría que considera que el universo y el ser humano forman una unidad se ha establecido como un sistema y se ha utilizado para guiar el ejercicio de chi kung y la práctica médica. Entonces, esta idea del macrocosmos representando el cielo y la tierra es como decir, todo el cosmos es la naturaleza y el hombre o la esfera del humano como un microcosmos involucra que hay una interrelación, una interconexión. Tanto lo que sucede afuera en el exterior afecta a lo que sucede adentro y observando el exterior podemos también conocer el interior. El concepto también de pequeño círculo de chi hace referencias y utiliza mucho en algunas prácticas, como por ejemplo la práctica de la órbita microcósmica, porque a veces se traduce también como microcosmos y macrocosmos. Entonces, volviendo a esta idea de holismo, el cuerpo humano es un todo orgánico. En el Su Wem, preguntas sencillas sobre la aparición de las seis vísceras, sostiene que el corazón es la fuente de la vida y deriva del espíritu. También en el suplemento ilustrado del canon clasificado a la aplicación del libro de los cambios a la medicina de Zhang Chiebing de la dinastía Ming, dice El corazón es el monarca del cuerpo. El cuerpo humano es un pequeño universo en el que todas las cosas están conectadas entre sí, sin un ápice de espacio intermedio. Esto explica que el propio cuerpo humano es un todo orgánico. Y las cinco vísceras, como centro del todo, mantienen estrechas relaciones con los tejidos y órganos de todas partes del cuerpo, atrás de los canales, el chi y la sangre. La función de esta configuración orgánica puede verse claramente en condiciones fisiológicas y patológicas normales. Entonces, en esta representación del cuerpo humano se dice que el corazón es el emperador y también, o el monarca y los otros órganos son como los ministros que se relacionan con el emperador. Está utilizando este pensamiento analógico para explicar la relación entre el corazón y el resto de los órganos internos y cómo se comunica entonces las vísceras, o sea, los órganos internos, con el resto del cuerpo a través de las vías y canales del chi y la sangre. Como monarca del cuerpo que gobierna la conciencia y el espíritu, el corazón ocupa un lugar importante en las actividades de la vida. Bajo las órdenes del corazón, las vísceras, los tejidos y todos los órganos del cuerpo humano realizan actividades fisiológicas normales. En el ejercicio de chi kun y en la terapia con emisión de chi se concede gran importancia a la concentración o voluntad del espíritu o la mente. Acá también hay que entender que corazón, no solamente se habla del corazón como concepto orgánico, de fisiológico del órgano, sino que xin en chino es corazón y mente también. Y se dice que el corazón es la sede del espíritu. Entonces cuando se dice que el corazón es el monarca no solo es el corazón físico, sino también es la conciencia, la voluntad o el espíritu o la mente también, como ese aspecto más sutil del corazón. La actividad fisiológica de cualquiera de los cinco órganos sang se lleva a cabo con la estrecha cooperación de los demás órganos. Esto también es de teoría de cinco elementos, la interrelación entre todos los órganos hace a su funcionamiento. Por ejemplo, el vaso funciona para transportar y transformar nutrientes y el estómago trabaja para recibir alimentos. Los dos juntos realizan el proceso digestivo de los alimentos. A su vez, la función transportadora y transformadora del vaso se lleva a cabo con la ayuda del efecto dispersivo del hígado y la transfusión y distribución de la sustancia esencial derivada del agua y cereales o el alimento transportado y transformado por el vaso junto con las actividades fisiológicas del corazón, los pulmones y los riñones. Es decir, todas las funciones de cada uno de los órganos, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, estamos hablando, siempre se llevan a cabo en cooperación con otros. Por ejemplo, para el transporte y la distribución y la generación del chi, la energía participa al vaso, participa al riñón, participa al estómago y así sucesivamente, en cada una de las funciones siempre hay cooperación. Por lo tanto, no hace falta decir que el vaso necesita la coordinación del hígado, el corazón, los pulmones y los riñones en su trabajo de transporte y transformación. Por otro lado, los órganos sang y los órganos fu están interrelacionados con los diferentes tejidos y la superficie corporal. El hígado, por ejemplo, tiene su apertura específica en los ojos. Esto tiene que ver con las correspondencias, se llaman. Es decir, a cada órgano interno se le asocia o se corresponde con un elemento y cada elemento se corresponde con algún órgano de los sentidos y con algún tejido. El pulmón se encarga de la piel y el cabello, el vaso se encarga de las extremidades y el riñón tiene su apertura específica en los oídos. Entonces, cuando llevamos a cabo una terapia con emisión de chi para el tratamiento de una enfermedad, se debe considerar al cuerpo como un todo en lugar de un órgano o tejido al determinar los canales, puntos energéticos, gestos de manos y manipulaciones para emitir chi de modo que se logre el efecto deseado. Esto lo utilizamos en el diagnóstico, por ejemplo, sabemos que si hay alguna manifestación en los oídos podemos pensar que está afectada la energía del riñón y también lo podemos utilizar en el tratamiento. Podemos utilizar los oídos o las orejas también para el tratamiento de enfermedades de riñón. Lo mismo con los ojos y su correspondencia con el hígado y así con cada una de las correspondencias. Vamos a la relación entre el hombre y la naturaleza. El concepto de holismo que considera al universo y al ser humano como una unidad tiene especial énfasis en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Según los antiguos, la encarnación concreta del holismo es la correspondencia entre el hombre y el universo y la relación entre el cuerpo humano y el medio ambiente. Cuando hablamos de correspondencia entre el hombre y el universo queremos decir que la actividad vital del ser humano está estrechamente relacionada con la naturaleza. En el Subwen Preguntas Sencillas sobre las conclusiones de la correspondencia de Yin y Yang dice La esencia del cielo se corresponde con el pulmón y la de la tierra con la faringe, la del viento con el hígado y la del trueno con el corazón, la de la comida con el vaso y la lluvia con el riñón. Está haciendo entonces correspondencia de lo externo. La esencia del cielo es como la energía celestial también. El Tian Chi también se puede asociar con los factores climáticos y afecta a los pulmones también. En el Lei Jing Tu, el suplemento ilustrado del canon clasificado de la aplicación del libro de los cambios de la medicina china dice El Chi del universo es el del hombre, el cuerpo del hombre es el del universo. Donde quiera que haya voluntad habrá Chi y como el espíritu va con el Chi, uno puede corresponderse con el cielo, la tierra, los espíritus y los inmortales. De las escrituras anteriores se puede ver que el hombre y todas las cosas del universo son productos que derivan del Chi primordial y que el Chi primordial se extiende por todo el universo entre el cielo, la tierra y el plano humano. El Chi del hombre se comunica con el universo y el Chi del universo influye en las actividades vitales del hombre. Como el clima varía con las cuatro estaciones del año, se van a producir en consecuencia cambios importantes en la fisiología y la actividad del Chi del cuerpo humano. Por ejemplo, el hombre produce más sudor y menos orina en verano y viceversa en invierno. El pulso se vuelve tenso en primavera, lleno en verano, superficial en otoño y profundo en invierno. Esto es importante para el diagnóstico ya que, por ejemplo, quienes estudian pulsología saben que hay cambios en el caso de los pulsos que son naturales, por así decirlo, que no indican necesariamente una variación patológica, sino que es el cambio natural o fisiológico que viene con este flujo de la energía. Como va cambiando a medida que van cambiando las estaciones, va cambiando la energía también en los humanos y se van correspondiendo energéticamente. Entonces la idea es que la energía que hace a la energía vital de las personas viene de la energía del cosmos, de la energía, por decirlo, del cielo y de la tierra. Entonces también los efectos y los cambios en la energía externa a la persona van a generar cambios también en el interior de la persona. La abrumadora variación del clima con las cuatro estaciones que va más allá de la adaptabilidad del cuerpo impulsará el origen, desarrollo y cambio de las enfermedades. Sería de las de origen externo. El sarampión y la meningitis epidémica suelen prevalecer en primavera. El paludismo y la encefalitis por virus influenza B epidémica suelen aparecer en la estación húmeda del verano. Bueno, esto es de la zona en la que el autor está escribiendo. Las tormentas pueden empeorar las enfermedades cardíacas y los días nublados, lluviosos y húmedos a menudo dan lugar a dolores articulares por mencionar solo algunos ejemplos. Es el típico ejemplo de las personas mayores que pueden predecir los cambios de clima según como ya saben que empiezan a aparecer los síntomas en su cuerpo. En su largo proceso de desarrollo, el hombre y la naturaleza están interrelacionados e interactúan entre sí. El ser humano ha absorbido diversos mensajes de la naturaleza, se ha repuesto y ha mejorado su adaptabilidad al medio. Como resultado, el hombre tiene capacidades y funciones individuales que se corresponden con el medio ambiente, lo que en la antigüedad se llamaba correspondencia entre el hombre y el universo. En el suplemento ilustrado, el canon clasificado de Zhang Zheving, dice El cuerpo humano es la estructura del universo. El universo tiene 12 meses, el hombre tiene 12 órganos internos, el universo tiene 12 encuentros, Hui, de las 12 estrellas, el hombre tiene 12 canales, el universo tiene 12 periodos del día de 2 horas, el hombre tiene 12 secciones del cuerpo. Si se entiende esto, la circulación de energía yin, los nutrientes, y la energía Wei, o sea, la energía defensiva o la resistencia, y la relación entre el exterior y el interior de los canales y colaterales son claras. Un poco, a veces, la idea de las correspondencias puede parecer un poco forzado porque, por ejemplo, se busca un sistema que se establece, por ejemplo, acá está hablando de la numerología del 12, como se clasifica en el exterior los 12 meses, los 12 periodos horarios, y cada una de las partes del cuerpo también habla de los 12 canales, las 12 vísceras, etc. A veces esto parece como natural, esta correspondencia, a veces en algunas teorías de la medicina china parece un poco forzado, pero la idea es que, podríamos decirlo como que en el entendimiento de la medicina china sobre el cosmos, sobre la naturaleza o el universo, como quieran decirle, y en el entendimiento de la medicina china sobre lo humano, hay correspondencias en las formas de clasificar los fenómenos y también, entonces, lo que afecta a lo externo se puede deducir que va a afectar a lo interno. Entonces, dice el texto, la teoría de la correspondencia entre el hombre y el universo se considera de suma importancia para la práctica de Qigong y la terapia con emisión de Qi. El practicante y el terapeuta deben primero saber adaptarse a la ley de variaciones naturales para corresponder con la naturaleza, entonces, pueden tener una buena comprensión de los métodos de concentración mental, regulación de la respiración y manipulación de emisión de Qi. Los antiguos maestros de Qigong creían que el cielo, la tierra y el hombre tenían tres tesoros cada uno. El sol, la luna y las estrellas serían los tres tesoros del cielo, el agua, el fuego y el viento, los tres tesoros de la tierra, y el qing, la esencia, el chi, la energía vital y el shen, el espíritu, los tres tesoros del hombre. La práctica de Qigong está orientada precisamente a la combinación de cada grupo de los tres tesoros en uno para reforzar la esencia, la energía vital y el espíritu. También se debe actuar en consonancia con el yin y el yang, en correspondencia con las cuatro estaciones y de acuerdo con la aplicación de los números, y se debe evitar factores patógenos y vientos malignos. Esto es como consejos de la medicina china antigua. Solo de esta manera se puede fortalecer la resistencia del organismo y a las enfermedades, adaptarse al entorno variable y conseguir que el chi primordial sea sustancial y circule continuamente. Desde este punto de vista decimos que el entrenamiento y la dirección del chi y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante la misión del chi encarnan concretamente el concepto de holismo al considerar el cielo, la tierra y el hombre como una unidad. Bien, entonces ahí tenemos el concepto de holismo. Es interesante tener en cuenta estas consideraciones como bases teóricas para tanto el entrenamiento como el tratamiento. Y dentro del tratamiento involucra los aspectos del diagnóstico y el tratamiento propiamente dicho. Entonces tenemos que irnos familiarizando con estos conceptos de la medicina china para después poder ir acumulando conocimientos sobre esta base de unidad entre, como se dice, el hombre y el cosmos o entre lo humano y la naturaleza. Podríamos pensarlo también de esa manera. Y el concepto de tres tesoros también es lo que se busca preservar. Es decir, se busca, se llaman tesoros porque se valoran. Se busca preservar la esencia, se busca preservar la energía vital y se busca preservar el espíritu. También se dice que esos tres, yin, qi, shen, deben coordinarse dentro en la práctica de qi kung. Serían en el entrenamiento para emisión de chi, por ejemplo. Y también deben estar juntos en el momento en que uno está haciendo la terapia con emisión de chi, y el tratamiento propiamente dicho. Bien, bueno, hasta acá con esta lectura sobre el concepto de holismo. Seguiremos más adelante estudiando más teoría básica de medicina china aplicada a la terapia con emisión de chi. Si les interesa conocer sobre el entrenamiento para la terapia con emisión de chi, está disponible la formación a demanda y se comunican conmigo para recibir esos contenidos.